Fernando Palomo junto a Mario Alberto, que empecé este partido de liga, promete y mucho. Señores, comienza el primer tiempo. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas y tú a dos. A la misma altura y cuatro medios en línea por detrás. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy definen. Se arma y le pega. Bien para tapar ese disparo. Se viene un lateral. Pelota de Dani Alves. Iniesta. Ahora Jordi Alba. Neymar. ¡Qué pelota! Luis Suárez. Se lanza el arquero. Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Esa pelota que va por la banda. La mandó con Chample. ¡Suárez! Apenas con las uñas, manda la pelota afuera. Se viene un córner, a ver si lo aprovechan. Mete, pierna para quedarse con la pelota. Busquets. Leónel Messi. Leónel Messi. Apenas con la pelota. Estes en el depósito. ¡Apenas! Apenas con la pelota. ¡Vamos! Suárez! Limpio, limpito para robar el balón Como se goza viendo buen fútbol Muy buena recuperación de pelota Buena entrada Lo que hizo Néstor Ha estado sensacional el alquilo ¡Ole! ¡Qué bien que la hizo! Intensión de peligro Otra vez vuelve ¡Suárez! ¡Gol! ¡Suárez! ¡Otra vez! ¡El Uruguay es un killer! Que nadie se sorprenda Eran los mejores antes Y lo han sido durante el partido Sí, la verdad que ha sido un equipo equilibrado Un equipo que lo ha buscado Y un equipo que lo ha merecido El partido que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Pierden la posesión de la pelota Con la pelota Sergio Busquets Para él en la número 5 Tres dedos y a la levanta Pelota de Dani Alves Iván Rakitic Luisito Suárez Iniesta Con la pelota Sergio Busquets Pelota de Dani Alves Se levanta de su silla El árbitro administrativo Nos muestra el cartel Que nos dice que se juega uno más en el partido Neymar Enorme la recuperación del balón Hemos llegado a la primera mitad Apenas 1 a 0 Arranca ya el complemento del partido Arranca ya el complemento del partido El árbitro señala un tiro de esquina Se han cumplido los primeros 45 Hablemos ahora de Luisito Suárez Mario Bueno, mira, te digo, Fernando Ha hecho un primer tiempo bueno Ya veremos ¿Cuál disparo al arco? ¡Gol! ¡Mase! La jugada que termina con la clase y elegancia La que nos tiene acostumbrados Es el que mejor técnica tiene en la actualidad Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo Y el cuarto árbitro ha recibido la indicación En el próximo silbato va a levantar el cartel Y ahora ¿Ahora qué va a hacer el árbitro? ¡Uy! Y ahora Queda percibido La próxima Lo echan Es una lástima Porque es un gran jugador Ha sido irresponsable en esa barrida Le ha dado con todo al contrario La falta Claro Pero también contundente Pierde la pelota con el rival Con la pelota Sergio Busquets Pelota de Dani Alves Y ni está Suárez Le va a pegar Buen atap Pega en el palo Y se va El resultado de estar bien parado Intercepta el balón Muy buena pelota La devolución Espectacular Javier Mascherano Les queda la pelota En la mitad de la cancha Ahí está el centro El centro que termina En las manos del arquero Suárez Suárez Le quiere pegar Gran intervención Oportuna intervención Han perdido la posición de la pelota Gerard Piqué Suárez Se abre espacio Se abre espacio Gol León Mascher Se está enamorando del gol Lleva dos Y va por más Veamos otra vez Ese gol Veamos otra vez ese gol Y este partido Es totalmente desequilibrado Qué linda despedida Le está dando a este jugador Mario El público Le está reconociendo Con una ovación Sí, realmente Es espectacular Lo que está haciendo el público Para con este jugador Que se va de la cancha Siendo el mejor En el día de hoy El zapatazo Ha dejado pasar Vocación enorme Habrá otra segunda oportunidad Qué lástima que no entró Gerard Piqué Serti Roberto Messi Pelota de Dani Alves Y ese es otro pase Bueno ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Uno más Y ya sobre el final Del partido Ya es muy grande La ventaja Y también la diferencia Qué hermoso gol Pasó rozando El travesaño Pero por la parte de abajo Es decir Fue un golazo Muy cerca ya Del final del partido Y seguramente Hay unos que quieren irse a casa A llorar Sabíamos De la superioridad Del equipo local No sabíamos Que la podían Demostrar O plasmar Con la tranquilidad Con la que lo están haciendo ahora Es un triunfo muy fácil Un triunfo muy fácil Ante un equipo Que supuestamente Era más complicado Pero Como decimos Paseíto Con los nenes Por el parque Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Qué bonito Disparo tapado Están preparando Un tiro De esquina Penal El árbitro Señala Si el manchón Es penal Pero solo Le ha sacado la amarilla Bueno Por lo menos Es lo que han ganado No han perdido el hombre Pero si tienen un penal en contra Asume un riesgo Tirándose al piso Mario Y tiene que pagar Las consecuencias Se llevó por delante Al contrario Y qué otra opción Tenía el referee Se ha lucido El arquero Evita el gol Ya lo había demostrado Anteriormente Y se viene Un tiro de esquina Gran mérito Para el arquero Marito Miró Como para el penal Cuando los compañeros Se habían dado vuelta Ya Para sacar De la mitad De la cancha Se perdieron Lo mejor del partido Qué atajador Desde ahí le va a pegar Pega la pelota Que él defensa Bien parada El arquero Y una actuación Brillante Se acomoda Para partir al córner Ese es el pitazo final El fútbol El fútbol es sencillo Tenés que marcar Uno más que el rival Pero acá marcaron La diferencia En el resultado Y en el juego No se puede comparar El juego De estos dos equipos Bueno Marito Bueno Marito Te lo voy a poner Bastante complicado Voy a pasar Y